Atarvan Remitz Atarvan Remitz Hijo de pucha Hola parceros ¿Todo bien? Estamos acá de vuelta en una conquista en Latinoamérica o en Norteamérica Esta vez vamos con Aokuan Esta vez es Latinoamérica Con Aokuan de jungla Y estoy acá con Atarvan Remitz Hola Atarvan Remitz Vamos a todos ¿Qué pasa? Parce Ala Ay vamos a ver Bueno parceros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como vamos El early es bastante seguro que lo perdamos Bastante muy seguro A ver Será que hay con beat? Hay unas con blink Con blink Con blink Si vamos a perder Perdemos en grande Si o que? La verdad Esa vieja Atar se calcula con Porque tu lo vas a ejecutar Y ya se pide la otra 5 Esa vieja Esa cara de verga de rama Mira tiene STG Esos son los nuevos mares Stranger Gaming Acuas y que se de A ver que tu es puta Stranger Dammer ¿Hay algo ahí o no? Sí, todo bien. Estamos haciendo un video, saludo a la postería. No, 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 no. Nos podemos ir a... Vamos a hacer esa mi cam de derecha, esa mi cam de derecha. O hasta el speed, el speedster. Voy a tener el 2. Estás bien, estás bien. Vienen, vienen. No. Estoy más segura. Pégale, pégale un básico al perro. Tenemos que ayudar, tenemos que ayudar. Ya, vámonos, vámonos. Aquí está hecho. Medio, medio. Pero en realidad no pudieron ganar ahí. Sí, sí. Pues ellos tienen más de early. Intenta pushar aquí. A ver si nos hacemos. Cuidate, va a saltar, va a saltar, va a saltar. La mican de... La mican de... Pucha, viene aquí Este se puede morir, pégale, pégale Puede ser la de derecha Pero atento que pueden estar por aquí Oye, me vaqueo Hey, intenta vaquearte rápido Que ya va a salir, dentro de un ratito sale el speed Yo no tengo la ultima No tengo la ultima Tengo la ultima Alguien gastó Así que... Caneta vaya Así que... Pega el piso No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué es lo que haces? ¡Vamos! 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 No se que vuelvo a hacer, a lo mejor me acabo de esto No se dieron ni cuenta hoy Hay solo 3 minions Uy, solo me di, no me diban 2 minions A ver, agarramos esto Mira como esta adelantado No tiene ulti shinte 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 Cai, ahora ti quedará Listo, eso le dijeron Cliccate No lo sé Tengo que quedarte Tengo que quedarme Puedes intentar hacer... Uy Marica, creo que estoy muerto No, no, puede salir ahí Estoy backeando Ya está, creo que está bien, está bien Estoy yendo, estoy yendo, tengo blink, no tengo ulti Está en 1, está en 1 shot la la Ya sabía, es así Ah, caí sin Tengo blink Tengo blink Ok Se va, Kendall Voy a volver Necesitamos unos sentries A ver si podemos hacer ese objetivo No Perdón, me esperan para no pechar, ven Ya para subir Y encontrarme Un enemigo conmigo Cuidado, los enemigos están en la dirección Ven, ven aquí, ven aquí Un enemigo, ven aquí Cuidado, cuidado No No, 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 no Acércate Ya, no, no sé Agreste OK No, 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 no No sé si ir a la izquierda o ir a donde ustedes Oh, ya no se va a llevar ¿Dónde está el men de izquierda? Ah, ok Oh, ya no se va a llevar Ah, marica Ayuda, ayuda Ah, parce Creí que ya estaba en rango de ejecución Qué mala mía, güeyón ¿Puedes quitarle? Ah, mala mía, marica Hay tres de básicos allá Entonces hay que tener en cuenta de eso A lo mejor me hago Midgardian, güeyón Con Nemean Midgardian Maile Eso está más Más en desuso ¡Gracias! 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 Tengo un link Lo es Cuidado que Deja que van a ser Oye oye Tengo que seguir Se volvió a morir del hoggy Si marido en cima me quita red No se ni para qué verga Cuidado 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 Ya ya Tengo un muerto Tengo un muerto Tengo un muerto Tengo un muerto El nepe, muéstrame el nepe El nepe, muéstrame el nepe, muéstrame el nepe, muéstrame el nepe El nepe, muéstrame el nepe, muéstrame el nepe Él se branca, muéstrame el nepe Esster proced, esster proced, van maceré No creo nuestra maje ha dis ¡Suscríbete! 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 Agarra ese dibujo si quieres Es que paga nada Cuidado, 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 estoy llegando, estoy llegando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ checking! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La puta ruta de chinchandura dura 3 años, marica. 2-3-3-3-3 Quiero liderazgo ¡Mata, mata! ¡Mierda, weón! Uy, a los que se leo fue ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Mierda! ¡Esta! Soy Raiden, ¡Esta! ¡No, no, no! ¡No! No, 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 la torre me viene ahora No sé si podamos Ya no le pongo que estaba en las torres El zoneo Return to base I'm on it ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Mierda, no! ¡No! ¡Haz un granito! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Apú, no! tu equipo ha destruido la izquierda yo soy a nivel... 20 pero siento que te escucho muy pasito antes de eso el volumen hola man ahí vamos a chocar comentando no 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 me tengo que curar grupo están como muy agrupados así que... no hay una de el anti-stun para que no lo ejecute jajaja jajaja verdad si no lo puedes ejecutar si tienes a mierda el GED hay que quitárselo primerito ya se lo quite tengo... tengo blink si, ya es, ya es ya es no hay para la izquierda cuidado que soy yendo ah mierda mala mía marica no se por que no blinkee no se por qué no se por qué no se por qué somos yendo si no se por qué mantengo a mi a mi a mi a mi la a mi a mi a mi a mi a mi a mi ¡Maldita! 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 ¡No hay nadie que se quedó! ¡Diazai! Ah, joder puta, hombre Mala tu vida, man Como siempre Si, man Yo me desposicioné en medio Y me llegó las caídas Y por eso te... Tuviste que ir a suicidarte, man Para ayudarme Y los dos nos morimos por tu cúco, ¿eh? Si, man Cada prank que tienes queda es la BG Si Están aquí en el Fade No, no están Vamos a tirar a la derecha Tengo un bombillo O bueno, si lo tiran Eh... Vamos a ver aquí, vamos a hacer Fade Pues a ver si tengo dos en 3 Ay, si, eh No tienen con que robarme Tienes que asegurar Asegura, asegura O sea, carajo Mira, mira, ese war, ese war, ese war Ese war, no es así Ese marica Ya me voy a suicidar para jugar ese Espérate Corriendo que lo voy a quitar A ver si alguien viene Ya vamos a la derecha Te voy a un par de la derecha Te voy a un par de la derecha No sé si no me dio square, ya no me dio Tienes que J Quisín de abajo Quisín... Quisín... Quisín de aquí Quisín... Quisín de aquí Ah, no creo Que mire, che, ustedes que hacen en medio Vengan para acá, no jodas Tenemos que esperar a los UG Ah, marica, huev puta Moira No, no, no I need help Leer a kryd Lo que va a darga No, no, no No, no, no No Mareco, osea, ustedes se quedan en medio puchando y los otros dos maricas se ponen a atacar la torre. Están los dos solos allá en la torre y se van a pelear, no maricas. Mi guardia no me va a servir de nada porque me están one-shotiendo. Bueno, mejor me va a curar algo con vida, no maricas. Pero eso es que tienes que atacar los tuyos, maricas, para que no te one-shoten, pero mira donde está. No, no me va a curar algo. No, no hay que necesitar. No, no hay que necesitar. Si no, si se puede atacar los tuyos, vamos a perder como maricas. No, no hay que necesitar. No hay que necesitar. No sé, yo no tengo ni vizña ahí. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No hay derecho a darles! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por venir! ¡Vamos! ¡Nada weón! ¡Esa ramba no está aportando nada weón! ¡Oh! De la guerra cervical ¡La guerra oc bırakada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!